...y una universidad que significa... ...los académicos de la Universidad de Madrid... ...bueno, yo estoy en la universidad... ...junto positivo con respecto a la que yo estoy con gente joven... ...y esa conexión me encanta, que eso me permite también manifestar... ...y el que sería todavía más, porque se trabaja con penetrados... ...los unos con nosotros, ¿vale? Entonces, para que el trabajo en equipo funcione bien... ...habría cinco reglas básicas. Tiene que haber una persona que coordine, ¿vale? Que coordine el trabajo de los cinco o seis profesionales que sean. Cuando digamos la palabra aire, haremos así. Consuelo, las manos arriba. Arriba, Consuelo. Todos, todos, las manos arriba. Y cuando digamos la palabra agua, haremos así. Mira, Consuelo, bebe con el brazo. Consuelo el agua. Muy bien. Hay que estar muy atentos, ¿eh? Que si no, no nos vamos a dar cuenta de las palabras. No me mires aislado, chiquito mío, mírame con los ojos. Y, bueno, estar un poco al tanto de las señoras que iban a limpiar... ...para que todo estuviera correcto... ...porque cada día de todo... Orrindal laréal theatural de la ciudad de Boguesa. O Marcelo le está enseñando con el ray. O잡 Kinder duro. Muchas gracias por David Payone. Alegren y Dra. Medina Alegre. En este acuerdo, la P etwas con el antrucínio, con el antriña Alegre. Muy bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias.